¿Qué tal? Regresan las informaciones a TELESUR. El Hospital Materno Infantil Lugo Chávez, en de la parroquia del Valle, en Caracas, fue atacado la noche de este jueves por bandas armadas apoyadas por sectores de la oposición. Un grupo de personas cerró las vías de acceso y atacó el centro hospitalario. Según las autoridades, en el interior había 54 niños que tuvieron que ser evacuados por el humo de las barricadas incendiadas. El presidente Nicolás Maduro giró instrucciones a desocupar el hospital para resguardar la salud de los menores y recién nacidos acompañantes también. Bien, hablamos del único centro de esa especialidad para la atención materno-infantil de quienes residen al sur de la capital venezolana. Vamos a establecer contacto telefónico con la doctora Rosalinda Prieto, directora del Hospital Materno Infantil Lugo Chávez de Caracas. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es la situación del hospital materno en este minuto? ¿En qué medida se encuentra operativo y cómo están sus pacientes? Bueno, en este momento el hospital se encuentra operativo porque tenemos a nuestro cuerpo de médicos y de enfermeras activos y presentes en el hospital. Pero en horas de la noche se presentó una situación sumamente grave. Como he dicho anteriormente, para mí es una situación sin precedentes, inimaginable, para mí como médico, como venezolana, como ser humano, que fue que el hospital fue sometido a un feroz ataque por un grupo de violentos, algunos encapuchados, que gritaban consignas y que trataron de ingresar al centro para realizar actos vandálicos. ¿Durante cuánto tiempo duraron esos acontecimientos que usted nos está relatando? Bueno, aproximadamente tres horas. Finalmente los cuerpos de seguridad, inicialmente cuando comenzó todo, no estaban los cuerpos de seguridad aquí porque, bueno, yo había abandonado el hospital a las ocho y media y esto estaba tranquilo. Pero, pocos minutos después, comenzaron estos grupos en vista de que no pudieron entrar porque hubo que colocar barricadas en la puerta de la emergencia. Se dedicaron a lanzar una lluvia de piedras, de piedras de un tamaño considerable, hacia las instalaciones y objetos contundentes y luego procedieron a incendiar las barricadas de basura. Ese humo entró a las instalaciones, como la emergencia está localizada en la planta baja, la emergencia tanto pediátrica como obstétrica. Había una señora que estaba en pleno proceso de parto, estaban haciendo su niño porque llegó en expulsivo y había siete niños que estaban acá ingresados en la sala de observación, recibiendo tratamiento y hubo que subirlos inmediatamente hacia los pisos superiores, resguardarlos en habitaciones cerradas. Para evitar que ese humo tóxico les causara más problemas de los que ya tenían por estar enfermos, por supuesto. Bien, relátenos, sí. Quisiéramos que nos relatara además cómo fue el proceso de evacuación. ¿Cómo se procedió? Bueno, como le decía inicialmente, cuando comenzó a entrar el humo de la basura, subimos a los pacientes hacia los pisos superiores. Mientras esperábamos que llegara la ayuda de los cuerpos de seguridad. Posteriormente, cuando llegaron las tanquetas de la Guardia Nacional que se ubicaron, se colocaron enfrente del centro, los grupos violentos se fueron retirando. Y con la ayuda de protección civil, trasladamos a los pacientes en las diferentes ambulancias que ellos trajeron, los trasladamos con el personal tanto de enfermería como de médico, que los acompañaron hasta otro centro donde quedaron hospitalizados. Quisiera también que le compartiera a la audiencia de Telesur, audiencia que no solamente se circunscribe al territorio venezolano, sino que va mucho más allá incluso de América. ¿A qué se dedica este hospital? Bueno, este hospital es un centro materno infantil. Aquí solamente hay pacientes embarazadas que vienen a tener a sus niños o que se controlan el embarazo. Tenemos hospitalización de niños, o sea, se atiende a la población infantil. Y tenemos a los recién nacidos, a los neonatos, que están críticamente enfermos, y a los neonatos sanos que han nacido aquí de manera normal. O sea, que digamos que es su hospital prácticamente, como decíamos hace minutos, único de su tipo, al menos en esa zona de Caracas. Es el único de su tipo en esta zona que atiende a una gran población, a toda la población del valle y sus áreas aledañas, y de otras áreas del estado Miranda e incluso del resto del interior del país. Y lo que me parece a mí más grave, como comentaba anteriormente, que en mi vida profesional, como médico, como neonatólogo, como pediatra, como ser humano, nunca en mi vida había visto una situación como esta. O sea, para mí era inimaginable que se pudiera atacar un hospital, y mucho más cuando se trata de un hospital donde está la población más vulnerable, la población más débil, la población más indefensa, que son nuestras madres y nuestros niños. Es algo increíble que se escapa de cualquier comprensión humana. O sea, no lo puedo entender. En medio de esas acciones violentas de las que fueron víctimas la noche de este jueves, ¿se escuchaba alguna razón por parte de los atacantes de por qué querían entrar al hospital? ¿Por qué estaban atacando esa sede hospitalaria? No, no había una razón. Más bien había un grupo de encapuchados que le gritaban a la gente de los edificios que rodean el centro que bajaran, que bajaran para agredir, para violentar, pero no sabemos exactamente cuáles eran sus motivaciones. Bueno, me imagino que la motivación es política, pero realmente no tiene ningún sentido. Porque un centro hospitalario puede ser necesitado por cualquier persona. Por cualquier persona, independientemente del estrato socioeconómico del cual provenga. Porque no se sabe en qué momento alguien tiene una emergencia y puede necesitar un hospital. Si nosotros mismos destruimos lo que tenemos, entonces, ¿qué vamos a tener después? Entonces, yo creo que el mensaje que hay que enviar es que nosotros tenemos que preservar nuestras instalaciones hospitalarias independientemente del gobierno que esté. Porque no se trata de gobierno, no se trata de política. Se trata del ser humano que está siendo atendido cuando tiene una dolencia, cuando su salud está en juego o cuando su vida está en juego. Entonces, el llamado es a la paz, al cese de la violencia. Nosotros somos un país hermoso, somos gente buena. Entonces, tenemos que liberarnos de todos esos pensamientos negativos y buscar otro camino para solucionar los problemas. Porque la violencia no es el que nos va a dar la solución. El proceso de evacuación que ustedes realizaron hacia otros centros hospitalarios de la capital se desarrolló con el auxilio de las autoridades una vez que ustedes pidieron esta ayuda. ¿Fue, digamos, una ayuda que llegó de manera inmediata? ¿Se tardaron? ¿Cómo lo valora? No, bueno, había bastante, digamos, actos delictivos en toda la zona. En toda la zona, comercios atacados, etc. Entonces, recibimos el llamado. Lo primero que nos... hicimos el llamado, perdón. Lo primero que nosotros... la primera ayuda que nos llegó fue el cuerpo de protección civil que fueron muy diligentes y muy rápidos en su presencia aquí. Y luego vino la... vinieron los cuerpos de seguridad, pues, la Guardia Nacional, que sí, que se apersonaron rápidamente. Y una vez que ellos estuvieron aquí fue cuando nosotros pudimos sacar a los pacientes porque antes no se podía, porque estaban esos grupos allí. También hubo ciudadanos conscientes de aquí, habitantes de la zona, que se estaban enfrentando a estos grupos violentos, tratando de frenarlos para evitar los daños aquí en el hospital. Claro. En la actualidad, usted dice que, bueno, ya el hospital prácticamente está retornando a sus actividades. ¿Se encuentran resguardados? ¿Hay personal de la Guardia Nacional apoyando la custodia? Sí, 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 sí. Hay personal de la Guardia Nacional custodiando las instalaciones, custodiando al personal y a los pacientes. Y podemos decir que estamos operativos, porque tenemos, afortunadamente, así como hay personas que no tienen conciencia clara de sus actos, o si la tienen, bueno, está bastante desviada, tenemos un personal de salud que, a pesar de las adversidades, a pesar del problema del transporte, a pesar del problema de la violencia, vienen a cumplir sus funciones aquí en el centro. Entonces, tenemos a los obstetras, tenemos a los pediatras, tenemos a la neonatóloga, aquí, pendientes de atender a todos nuestros pacientes que puedan ingresar. Doctora, muchísimas gracias por estas declaraciones para la audiencia de Telesur. Bueno, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta muy luego. Hasta luego, quiero decir. La doctora Rosalinda Prieto, directora del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez de Caracas, que fue objeto de asalto durante la noche de este jueves para viernes. Pero ya ella nos daba el balance y la situación actual de ese centro hospitalario.